¿Qué es Bomba Estéreo? Lo que hacemos es que orgánicamente se desarrolle ese estilo Que es fusionar esos conocimientos que él tenía O eso que había adquirido él desde chiquito Con la música que había escuchado en la montaña Y con la que yo había escuchado en la costa Es esa onda como electrónica, juvenil Que va al sound system, que juega con DJs Que juega con sonidos Me gusta mucho sounda mía, diplo, buraco son sistemas Como el corte que nos gusta y para allá es donde vamos Entonces nosotros partimos de la base cumbia Pero realmente nosotros no hacemos solo cumbia Hacemos champeta, reggae Que son ritmos afros también Todo esto es caribe, afro Entonces estamos evolucionando en ese sentido Cogemos como hace la cumbia Pero de ahí para adelante eso se puede evolucionar en muchos ritmos afro-caribeños Acá la cumbia es mucho más popular En Colombia la gente que es muy intelectual A la Oide también le gusta la cumbia colombiana Pero Scott es otro tipo de cumbia Más ritual, más de la onda negra De la onda de los antepasados, de los abuelos De hecho era hasta súper elegante la cumbia en Colombia El porro y todo esto Era lo que bailaba la gente rica en los años 60, 70 Entonces obviamente como lo que estamos haciendo O se está creando otra historia de cumbia un poco más moderna Las letras son diferentes, ¿me entiendes? Ya no es tan folclórico ni tan lo que se cantaba antes Sino que ya tiene un contenido más de pronto En sus letras más fuerte o más no tan de barrio Entonces de pronto eso también hace que la gente lo dijera más fácilmente Yo creo que simplemente es un lenguaje mucho más asequible Ya empezamos a trabajar en el disco hace un par de meses Y estamos esperando por ahí a final de año Este año para terminarlo y sacarlo de pronto a comienzo del otro año